Desde el Instituto Mixto de Ayuda Social nos complace informarles a organizaciones comunitarias y sociales que a lo largo de este año 2021 estará abierta la recepción de solicitudes del programa de donaciones, esto a través de un formulario que se encuentra en la página www.imas.go.cr. El objetivo de este programa es acompañar a estas organizaciones mediante la dotación de materiales que han sido dejados sin reclamo en las aduanas o bien que han sido donados por empresas para la realización de proyectos que impacten a poblaciones vulnerables o en situación de pobreza. En el año 2020 logramos trabajar con 211 organizaciones, con donaciones que alcanzaron el monto de 630 millones de colones, impactando a más de 240 mil personas a lo largo y ancho de nuestro país. Con este esfuerzo nos aliamos con el sector comunitario, con las organizaciones de orden social para poder cumplir el objetivo de alcanzar mayores oportunidades y desarrollo para nuestra población.